Vientos provocan pérdidas de mango y aguacate en Orotina. Policía debe detener a quienes ejecuten ataques contra choferes de Uber, reitera gobierno. En multitudinaria misa en México, Francisco Llama a vencer tentaciones de la riqueza, vanidad y el orgullo. Hoy el lunes 15 de febrero y estas las noticias más importantes para empezar el día. Los fuentes vientos presentados este domingo en la zona de Orotina provocaron pérdidas en las cosechas de mango y aguacate en la zona. Poner un alto a los actos de violencia presentados en los últimos días contra conductores de Uber es el objetivo de un llamado hecho este domingo por el gobierno a las autoridades policiales. Algunos sujetos la habían estado tratando de sacar del camino. Ante una multitud apostada en el centro de estudios de Ecatepec con capacidad para 300 mil personas, el Papa Francisco hizo un llamado este domingo a vencer los tres principales tentaciones de los cristianos, la riqueza, la vanidad y el orgullo. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!